La polémica famosa sabe lo que a sus fans les gusta, Brenda Zambrano foto, Brenda Zambrano, Instagram, Brenda Zambrano era una de las participantes de Acapulco Shore, DMTV Latinoamérica que más sensación ha causado. La famosa es de las chicas que no tienen pacho en mostrarse tal y como es. Recientemente en Twitter causó gran impacto al compartir una imagen en traje de baño, cosa nada rara ya que se dio a conocer en un programa que se grababa en la playa. Lo que sí fue sorprendente fue el enfoque de la foto y es que Zambrano aparece ligeramente agachada y parando la nalguita. La polémica figura porta un traje de baño rayado con estampado de sandías. Brenda sabía lo que hacía al subir la imagen ya que usó el emoji de una sandía y un durazno para describirla. Como bien saben, el durazno significa el trasero y vaya que a sus fans le agradó ese encuadre. ¡Qué bonita sandía! Escribió un fan. ¡Qué bonita sandía carcajada! Iron Homie, arroba tío Iron Homie, December 6, 2018, eres la sandía más hermosa que he visto, otro fan escribió. Eres la sandía más hermosa que he visto, Juvencio García, arroba juventío Garciaj. December 6, 2018, cumples con mis porciones de fruta al día, también se pudo leer entre las respuestas. Cumples con mis porciones de fruta al día cara sonriente, g, arroba mr33mex. December 6, 2018. ¡Suscríbete al canal!